Hoy os presentamos el violonchelo, que es un instrumento de la familia de cuerda, uno de los más graves. Se toca sentado y apoyado en una pica. Y sus cuerdas son la, re, sol y do. A mí personalmente el violonchelo me gusta porque tiene un sonido muy dulce, que no es ni muy grave ni muy agudo. Y también es un instrumento muy completo porque puede tocarse solo y también puede acompañar a otros instrumentos. Y se puede tocar con el arco y también con pichicato. 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 Pichicato.